Estamos de regreso, esto es Next Noticias, edición estelar y como todos los martes pues no nos podemos ir sin el segmento de entretenimiento y justamente antes de irnos al cambio comercial, con mi compañera Daira estábamos tocando el tema de cuidar el medio ambiente. Hoy vamos a tener con nosotros a la Miss Earl Panamá, una chica de 24 años que ha estudiado ciencias de la comunicación social, activista del medio ambiente por cuidar y protegerlo. Ella es Jillian Chu, que nos va a representar, repito, en el Miss Tierra, orgullosamente llevando el nombre de Panamá, así que vamos a darle la bienvenida de inmediato. ¿Cómo estás Jillian? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, muchísimas gracias a la producción de Next Noticias y a todos ustedes televidentes por la gran invitación de la noche de hoy, de verdad que estoy bastante emocionada y agradecida por esta gran oportunidad. Claro que sí Jillian, para nosotros también es un placer, aquí estamos viendo tus fotos, ese cuerpo espectacular que tienes, eres deportista, repito, eres activista del medio ambiente, pues y para los que no conocen mucho de este concurso de belleza, porque Jillian sabes muy bien y perfectamente que hay muchas personas que piensan que una Miss pues no tiene mucho en la cabeza, que simplemente es avaricia por verse bien, pero la realidad es que una Miss de verdad trabaja por esforzarse, por representar a Panamá y sobre todo en un concurso como Miss Tierra que su objetivo principal, más allá de tener una cara bonita, es cuidar y proteger al medio ambiente. ¿Cómo te sientes al representar a Panamá en un concurso como este? De verdad que es una oportunidad muy gratificante y una experiencia que me llevo con el corazón, porque hacer actividades al aire libre y practicar actividades que aporten a nuestro medio ambiente, como reciclar, reforestar, realizar el compostaje, que de hecho es una actividad que no es muy reconocida tanto en Panamá como alrededor del mundo, me llena muchísimo poder transmitir esa información por experiencia a todas las chicas, tanto del Miss Tierra como a todos los televidentes y todos los espectadores de este certamen. Gracias a Dios, desde mis 11 años he participado en certamenes de belleza y puedo decir a viva voz que una Miss es una mujer con propósito. La belleza la considero subjetiva, depende de la perspectiva de cada quien como la vea, sin embargo considero que una persona que tenga un propósito en esta vida, como es el medio ambiente, que es nuestra tierra, que hay que protegerlo, que hay que quererlo, porque es la única que tenemos, ese es mi verdadero nacer, ese es mi verdadero propósito para transmitir el mensaje mediante esta plataforma. Claro que sí. Gillian, para estar compitiendo en el Miss Tierra, repito, más allá de tener una cara bonita, un cuerpo lindo, tonificado, ejercitado, porque esto es disciplina también, también tienen que tener un plan en el cual tienes que ejecutarlo y presentarlo. Cuéntanos un poquito de este plan para que Panamá lo conozca. Es correcto. La actividad, el Miss Tierra, el certamen, se está llevando a cabo de manera virtual, por tanto debemos enviar, por ejemplo, videos mediante plataformas de TikTok o Instagram, o realizar actividades virtuales que puedan potenciar tanto a la candidata como a la biodiversidad del país, con ciertas actividades como les mencioné anteriormente en el Miss Tierra. Entonces, estas actividades para potenciar el país va a resaltar un poquito más lo que la candidata desea hacer con su propósito o proyecto. Por ejemplo, el proyecto que yo le presenté al certamen, el advocacy, en este caso es el compostaje, que de hecho el compostaje lo conocí este año, un poco después de la pandemia, y lo estuve practicando con la científica escritora Yarel Galvez, es parte vicepresidenta de una organización no gubernamental llamada GeoAzul, GeoAzul, que es una actividad que es en pro a las personas en resocialización. Entonces, esta actividad en compostaje es una actividad que de verdad contribuye al medio ambiente porque es una manera de hacer que no vaya tanta basura al vertedero y se pueda utilizar microorganismos como fertilizante natural de productos orgánicos, por ejemplo, vegetales, frutas, cartones, productos orgánicos que puedan fortalecer nuevamente un césped para poder sembrar. Jillian, qué impactante este proyecto, me fascina, de verdad que me encanta saber de que una panameña nos está representando tan bien. Y con este plan con el que llevas ejecutando y con el que has aprendido, ¿tú consideras de que nosotros somos los responsables del medio ambiente? ¿Está, podría ser, o sea, somos nosotros los humanos? ¿Deberían ser los presidentes, las personas encargadas a nivel, pues, con una mayor jerarquía? ¿De quién tú crees que cabe la responsabilidad de cuidar el medio ambiente? Mira, Caro, la responsabilidad es de cada uno, iniciando no solo desde las escuelas, sino de las casas. Si veis de las noticias, durante la pandemia, los animales en diversos países comenzaron a tener muchas reuniones en las calles, animales que en verdad no se veían porque estaban más en la selva o en los bosques. Estos animales sentían que en verdad, o sea, tenían esa necesidad, es decir, de compenetrarse fuera de los bosques, o sea, sentían que podían caminar por todos lados. ¿Por qué? Porque se sentían más libres. ¿Eso qué quiere decir? Que los animales tenían la necesidad de estar ellos sin las personas alrededor. ¿Por qué será? Será por los autos, porque puede causar un efecto invernadero. ¿Será por las personas que maltratan a los animales? Entonces, considero que no es solamente del gobierno, porque el gobierno es una plataforma para realizar leyes que se hagan posibles. Sin embargo, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, porque así como la madre tierra no discrimina a ninguna de sus especies, a ninguna de sus animales, nosotros debemos ser responsables de cada acto que hagamos. Entonces, considero que cada persona debe estar realmente consciente de tirar la basura donde debe ser, de quizás reciclar para poder reutilizar, quizás no comprar tanta ropa, por ejemplo, de alta costura, si no hay tiendas de moda sostenible. ¿Ves? Hay alternativas. Por tanto, las personas deben tener más esa conciencia. ¿Y cómo uno se gana esa conciencia? Mediante la educación y la práctica de esa educación. Porque si en las escuelas y en las casas no se enseñan este tipo de actividades que realmente son muy importantes, porque si te das cuenta, hoy día la naturaleza es considerada una moda. ¿Por qué es considerada una moda? Porque ya se están viendo todos los cambios, valga la redundancia, por el cambio climático. Se están viendo todos los resultados del glaciar, se están viendo muchas sequías, se están viendo muchas situaciones que en verdad nosotros mismos nos vamos a ver afectados. Entonces, se llegó a conversar en la conferencia de Glasgow de la ONU acerca del cambio climático y el efecto invernadero que está tomando posición en todos los países. Y esa es una manera de perjudicarnos, llevándonos a la exterminación. Entonces, hay muchas alternativas para uno poder aprender, pero la idea es practicarlo, porque de nada vale tener la acción en la cabeza y no plasmarlo, o tener el conocimiento y no llevarlo a cabo. Es por eso que esta plataforma como el Miss Tierra, es como mencionaste anteriormente, que muchas personas consideran que el Miss Tierra es para mujeres bonitas, porque yo considero la belleza que es subjetiva. Entonces, mujeres que no tengan ningún propósito en la vida, así catalogan a las Misses. Pero hoy yo digo a viva voz, que una Miss es una plataforma y una voz de inspiración, una voz que pueda ser de ayuda a aquellos que no puedan hablar, por ejemplo, los animales o las personas que se sientan vulnerables o que sientan que no tengan esa voz. Por tanto, yo como Miss Panamá, estoy aquí para ayudar y colaborar a todas las entidades y organizaciones no gubernamentales que deseen el apoyo de la organización para el medio ambiente, porque esto debe ser una acción. Esto no debe ser algo para solo dejar plasmado en la mente y no llevarlo a cabo. Jillian, yo creo que no nos queda, pero ni un poquito de duda de que estamos bien representados y hablando un poquito del concurso, también para las personas que no saben, el Miss Earth normalmente sucede es en Filipinas. Obviamente sabemos que por el tema de la pandemia, pues han decidido hacer el concurso ya por segundo año consecutivo de forma virtual. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo más difícil que te ha tenido que ocurrir o pasar o que has pasado en este concurso siendo virtual? Porque sabemos de que el idioma puede ser una de las principales causas. Cuéntame. Así es. Mira, yo considero que para mí no hay obstáculo que no pueda arribar. Para mí no hay ningún propósito que yo considere imposible. Yo me considero una persona muy espiritual y confío que si Dios tiene un propósito para mí, así va a ser tal y cual. Porque si me ha puesto aquí, debe ser por algo. Correcto. Entonces mi real propósito en el Miss Tierra es poder transmitir una voz y transformar muchas cosas, tanto en el país, quizás quien quita afuera también. Así es. Jillian, bueno, hay muchas personas que de repente desconocen esto un poco, pero una buena Miss siempre estudia a sus antecedentes y sabes por lo menos cuáles han sido las debilidades de Panamá en este concurso que muy pocas veces logra clasificar. ¿Cuál crees tú que sea ese ingrediente extra que puedas tener tú para poder clasificar en este concurso que ya es dentro de pocos días? Mira, la esencia, la autenticidad, el trabajo fuerte, el esmero, la determinación, la disciplina, el compromiso, la responsabilidad. Caro, son tantas cualidades que no como Miss, te voy a hablar como persona, que tengo conocimiento de esto. Entonces, como persona tengo estas cualidades para llegar a ese objetivo. Y si Dios quiere, llego a ese objetivo, será una razón para poder ser esa inspiración y esa voz de decir que gracias al esmero de la organización, tanto de mis directores como de mi persona, gracias a esa disciplina, gracias a esa responsabilidad, el amor al trabajo, el arte a lo que uno hace, porque de nada vale hacerlo sin amor, sin arte, sin esas reales ganas y ese orgullo y satisfacción de representar un país. Porque no me estoy representando a mí, estoy representando el título, la organización Miss Earth Panamá, que merece ser reconocido porque el cuidado del medio ambiente no debería ser considerado una moda. Debería ser considerado algo para enseñar, tanto en las escuelas como en las casas. Jillian, antes de irnos, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por permitirnos conocerte un poquito más y, por supuesto, pues la embajadora que nos va a representar en pocos días, repito, en el Miss Tierra, un concurso muy importante, creo que es el tercero a nivel mundial de importancia que tienes. Y antes de irnos, pues nada, que le des unas palabras a estas personas que te han ayudado, ya sea a tu familia, a los organizadores, a Panamá entero que te está viendo. Muchísimas gracias a ti, Caro, de verdad, por la entrevista a la producción de Next Noticias. Agradezco este medio para poder hablar un poco más del conocimiento que tengo de cómo es el Miss Earth, porque muchas personas lo desconocen. Así es. Chicos, televidentes, hay que tener conciencia real con el medioambiente y lo digo de corazón, no lo digo de la boca para afuera. Hay que estar claros de todos los sucesos y situaciones que están sucediendo alrededor del mundo, no solo en Panamá. A los humanos les gustaría extinguirse y a los animales mucho menos porque no lo merecen. Hay que cambiar la mentalidad y, como mencioné anteriormente, todo el conocimiento de nada vale tenerlo si no se lleva a cabo. Claro, este es un mensaje y ahora un mensaje a todas las personas que me han apoyado y que han apoyado la organización Miss Earth Panamá, a todos los misólogos, a todos los medios que han estado pendientes de esta plataforma. Muchísimas gracias, de verdad. Lo agradezco a todos los maquillistas, a mis directores, Nicola Caruso y Aline García, a mi mamá, mi madre, Julia Rodríguez. Muchísimas gracias, mami, porque de verdad, Caro, tú sabes que en verdad ese apoyo incondicional que uno tiene en la familia lo vale todo. Porque el apoyo y más en los certámenes de belleza, como no lo pudiste haber mencionado mejor, que nos consideran con cierto estereotipo, en verdad, el apoyo de la familia lo es todo. Y de mi novio, Enrique Alemán, muchísimas gracias por tu apoyo de verdad incondicional. Gracias a todos ustedes, chicos, de la producción de Next Noticias. Jillian, gracias a ti. Y te deseamos todas las mayores de la suerte para ese gran día, para esa gran noche. Bueno, no sé, con el cambio de horario no sé cómo va a ser, pero te mandamos todas las buenas vibras y la buena energía. La final será este sábado a las 9 de la noche, hora de Panamá. Sí, se nos olvidaba que les invites a la final. Este sábado a las 9 de la noche, hora de Panamá. ¿Por dónde te van a poder ver? Por las plataformas del Miss Earth, arroba Miss Earth Panamá. Buenas noches, gracias a ustedes. Ella es Jillian Chu, nuestra embajadora, representante del Miss Tierra Panamá, para Miss Tierra, que va a ser en Filipinas, pero va a ser virtualmente. Este sábado a las 9 de la noche, ya saben apoyar a la candidata que nos está representando muy bien, como ya lo pudieron escuchar, con un propósito, y es de cuidar y proteger al medio ambiente.